Y bueno, hoy vamos a ver un tema que a mí me encanta, que es el tema de las abejas. Un amigo mío me decía, bueno, ese es un tema de kinder, ¿cómo se te ocurre? Bueno, lo que pasa es que después de muchos años de trabajar en los códices mayas, hay una sección en uno de los códices mayas que se conoce como la sección de las abejas, es esta que estamos viendo. Y cuando yo veía estas páginas, decía yo, abejas están horrendas, pueden ser marcianos, ¿qué es esto? Y como me fui pasando el tiempo, pues me fui acercando cada vez más y más y más a las abejas. Y bueno, ha sido un universo enorme que me ha permitido estudiar un fenómeno de larga duración entre los mayas. ¿Qué quiero decir con larga duración entre los mayas? Me refiero a una tradición viva, vigente, que podemos documentar durante más de dos mil años. Es una tradición de dos mil años y se basa en un conocimiento de la biología de las abejas, del entorno natural y de las distintas maneras de manejar. Por eso es que para los mayas, estas abejas, bueno, son sagradas, pero lo primero que tengo que decir, aunque posiblemente muchos ya lo sepan, es que estas abejas no pican. Las abejas que no pican son comunes en todas las zonas intertropicales. Y en estas zonas intertropicales nosotros encontramos una gran variedad. Nosotros conocemos muchísimo más las abejas que sí pican, apis delípera, que son abejas introducidas en distintos momentos a lo largo del territorio nacional y de otras partes de América y de Asia y de Australia. Y ellas están contribuyendo de manera notable a que la flora no sea polinizada por los insectos nativos y que se estén cambiando una serie de reglas. Pero bueno, ahora vamos a comentar un poco más sobre la biología de las abejas, pero antes quiero que veamos un poco qué son los códices. Los códices mayas son los libros sagrados que usaban los sacerdotes, a diferencia de las inscripciones que estaban en plazas públicas y que todos podían ver, aunque no leer. Los códices son libros de un formato pequeño, 10 por 20 centímetros, de uso individual. Y estos códices sabemos que se usaban por lo menos desde, digamos, el siglo VI de nuestra era hasta el siglo XVI. Es la tradición ininterrumpida más larga de escritura de Mesoamérica y la tragedia es que únicamente se conservan tres códices. Los tres están incompletos, están mutilados y están fuera de México. Ellos, de esos tres, se conocen como códices en repositorios europeos y tienen el nombre de la ciudad que los alberga, Dresde, París y Madrid. Hay, además, otro conjunto importante que son los códices transcritos, es decir, aquellos que por distintos motivos se cambiaron a caracteres latinos y ya no en glifos y que se conservan en distintos repositorios, muy pocos en México. Y entonces son estos textos que seguramente todos leímos en la prepa y no entendimos, que son los libros de Chilámbalán y el más accesible, pero también muy complejo, el Popol Vuh. Estos son dos ejemplos, pero hay muchos más. Después hay otro conjunto, más o menos de diez documentos, compuesto por aquellos códices que sí conocemos, dónde fueron hechos, a veces quiénes los hicieron, cuándo y en dónde, y que nosotros llamamos códices arqueológicos y los distinguimos de los códices en repositorios europeos porque están tan maltratados que no los podemos abrir. A veces están reducidos simplemente a pequeñas ojuelas de carbonato de calcio. Los arqueólogos por ahí los encuentran, sabemos que fueron códices, conocemos mucha información de ellos y no los podemos abrir. Entonces esa es una gran tragedia de los códices mayas. Los que podemos ver, no sabemos de dónde son, los que sabemos de dónde son, no los podemos ver. Y finalmente hay otro grupo de códices que son los que llamo de reciente factura. Normalmente una o dos veces al año me llegan, ahora ya por correo electrónico, fotos de un códice verdaderamente nuevo maya. Y bueno, a mí, ¿qué más me gustaría? Normalmente me piden una opinión y desafortunadamente hasta ahora todos han sido códices de reciente factura. Hay que los podemos considerar artesanías o los podemos considerar códices falsos. Depende de dónde. Uno de los códices que he trabajado de manera más intensa, pues casi durante los últimos 20 años, es el que se conoce como Códice en Madrid. A través de una larga historia, fue a parar a Madrid y lo resguarda el Museo de América, que está en la capital española. Ahí se resguarda en condiciones óptimas de luz, humedad y temperatura y se exhibe en la sala un facsimilar excelente. ¿Qué son los códices? Pues son libros plegados. El formato es el de una larga tira plegada, están hechas sobre un soporte de papel nativo, de papel indígena. El papel indígena lo conocemos como amate. La versión maya es un primo, es una especie del amate del altiplano central mexicano, que se conoce como copó, ficus cotinifó. Después de un proceso, se sacaba la corteza interna de las ramas del ficus, se machacaba y se producían estas tiras que después se remojaban, posiblemente con una imprimatura blanca, una capa con calcio, carbonato de calcio, y después de esta se pintaba. El tamaño de este códice, extendido es más de 6 metros de largo, está escrito, dibujado por las dos caras, y de altura mide más o menos 20 centímetros. Entonces los dibujos que tenemos son en promedio de 3 o 4 centímetros, hechos con un cuidado y un profesionalismo impresionante. Además, los códices tenían tapas, tenían cubiertas. Ninguna de los códices mayas se conserva, se conserva entre otros códices de Mesoamérica como el Vito Bonesis. Son cubiertas de madera y suponemos que tenían alguna identificación, como si fuera el equivalente del título. Conocemos por las fuentes escritas algunos nombres de los códices y demás. Bueno, este es un esquema. El nombre oficial del códice es Códice Troportesiano, ese es el nombre oficial, pero digamos su apodo, su nombre cariñoso, es Códice Madrid. A los españoles no les hace ningún sentido, ¿no? Un códice que se llame como la ciudad, porque si fuera el único que albergara la ciudad, el único códice tendría sentido, pero bueno, es el único códice prehispánico maya. Eso sí. La paginación de este códice, bueno, nada más se los comento, esto es un esquema. La paginación simplemente es consecutiva de ambos lados, aquí les marqué la paginación, y luego la nomenclatura. Una parte, la verde, se llama troana, y la que estamos viendo como moradita, cortesía. Por eso se llama trocortesía. El códice se asemeja más a una revista nuestra que a un libro nuestro. ¿En qué sentido? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Me atrevo a decir eso porque no es producto de una sola mano. Es decir, en su elaboración participaron al menos nueve especialistas distintos, nueve escribas. Y estos escribas hoy creo que eran verdaderos especialistas en distintos aspectos. Hay, por ejemplo, en otros códices, secciones para predecir eclipses que se pueden usar hoy con éxito. Si ustedes quieren predecir un eclipse, abran el códice de 13, cuenten 148 días, como lo señala el códice, o 177, y previsen el siguiente eclipse. ¿De qué quieren? De sol o de luna. Que no sea visible desde el área maya, que eso es otro asunto, pero se ve en algún punto de la Tierra. Entonces, ¿quién hizo eso? Evidentemente, un especialista que hoy, desde nuestra perspectiva, podríamos decir un astrólogo. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo, en el otro extremo, están estos magníficos autores que hicieron las abejas. Para mí, son los primeros entomólogos de Mesoamérica. Van a ver por qué. Bueno, a ver si están de acuerdo con esta interpretación. Bueno, en este códice, bueno, les decía yo, está escrito por más de nueve escribas. Entonces, nuestro entomólogo es este, el que aparece aquí, en este código, que en la pantalla cambia y me imagino que en las distintas sedes también. ¿De dónde es el códice? ¿Por qué pensamos? ¿De dónde es el códice? Bueno, el códice pertenece a la zona norte de la península de Yucatán. ¿Cómo saben eso? Eso es un invento, seguro. Bueno, no. En el norte de la península de Yucatán hay unas formaciones únicas prácticamente en el mundo que son los cenotes. Y ustedes saben que ahí cayó el famoso meteorito de Chicxulú que marcó el fin de la era de los dinosaurios y dio origen a la era que hoy vivimos. Producto de ese fenómeno fue, bueno, muchos cambios, pero a nivel geológico se dan los cenotes, estas poquedades que permiten ver las corrientes subterráneas. En Yucatán no hay agua superficial. En Yucatán solo hay agua subterránea y entonces los cenotes son una característica de esa zona. ¿Y cómo representaron los cenotes los mayas? Pues miremos, aquí están. Son estos signos que es como si fuera el corte, como si rebaláramos un pastel y viéramos de perfil la tierra, es más o menos lo que nos está representando el esquina. Entonces hay varios, pero bueno, aquí les puse este que es muy pequeño, lo agrandé, se ve la patita del venado porque obviamente los venados van a tomar agua y entonces están muy asociados con los cenotes. Y bueno, en esta otra zona está el dios de la lluvia ahí sentadito en su cenote. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más a las abejas. ¿Qué pasa con estas abejas? Bueno, a principios del siglo pasado un gran mayista, don Alfred Tosser, y un gran biólogo, Glover Allen, hicieron un trabajo que es característico pionero sobre las figuras de animales de los códices males. Y entonces ellos empezaron a identificar los distintos animales que estaban ahí representados y es la primera identificación de carácter científico, en donde los tratan de reconocer a cada uno de ellos a través de la nomenclatura y la tina. Dentro de este gran trabajo que sigue siendo un clásico, a mi modo de ver todavía no superado, está la identificación de las abejas. Estas abejas, ellos la denominan melipona fulvipes. Fulvipes es la nomenclatura de principios del siglo XX. Ahora vamos a ver un poco más acerca de las meliponas, pero la especie que está representada en los códices mayas es melipona veche. y bueno, ¿cómo está? Ahorita vamos a ver. Bueno, la melipona veche es una belleza. Son abejas muy parecidas a apis melífera con la característica de que no pican. Pero sí son finsegutos eusociales que se distribuyen, pertenecen a a los himenópteros, pero son los que se conocen como meliponini. Vean el área de distribución natural de los meliponini. viven en colonias que están diferenciadas. En una reina, todas las demás obreras y cuando es necesario y útil, un sándaro. De lo contrario, no hay sándaro. Esto es común a toda la subfamilia apidaje. Hay una gran diversidad de especies. Dedicarnos a estudiar estas, bueno, nos podría llevar todo el ciclo de conferencias y no terminábamos de hacer una perspectiva histórica. Pero, a mí me parece importante señalar que en México se han estado cultivando las abejas nativas desde tiempos prehispánicos, y hoy en día se siguen cultivando. Un ejemplo muy bonito es el de la matrícula de tributos, en donde, en la zona limítrofe entre Guerrero y Oaxaca, se tributaba, por ejemplo, 200 ollas de miel dos veces al año. Estas son los cántaros de miel. Una de las láminas de la vida. Y bueno, hay referencias entre muchos textos históricos, no me quiero detener demasiado, pero prácticamente no hay cronista que no los reconozca. Por otro lado, en el siglo XVIII se reconocen en distintas partes las meliponas, pero vamos nosotros a Yucatán. Estas son las especies que se tienen identificadas, son más de 14, hace como cuatro o cinco semanas hablé con uno de los veterinarios, especialistas en estas meliponas en Yucatán, el doctor González Acereto, y él me dice que piensa que hay ahora más de 17. Este cuadro es de él, es cortesía de él, gracias, porque una vez más me ha compartido sus documentos. Estas son las especies y nosotros vamos a estudiar, vamos a hacer algunos comentarios sobre esta que es la melipona veche que los mayas llaman Shunaká o Koleká. Y bueno, vamos a ver los mayas conocían realmente las abejas, conocían cuántas especies. Pues en las investigaciones que ahora hemos estado realizando nos han mostrado una gran variedad. Yo espero que dentro de ocho días uno de los alumnos, Pavel Alonso, se reciba de historia con el análisis de las vasijas que representan abejas en ollas. La especie que él propone que se está representando este trago misca angústula por sus características, por su forma de vuelo. Y él ahora ha interpretado algunos elementos simbólicos de las abejas representadas en vasijas pintadas. esta es otra de sus propuestas, también tiene el análisis Pavel Alonso, miren, son estos gobernantes que tienen un ave en la mano, no importa si son mayas, si se llaman Napoleón Bonaparte o se llaman Julio César o Ramsés Segundo, a los grandes gobernantes del mundo usan como emblema de poder las abejas. Claro, las especies que tienen juntos, ¿no? Pero en cuanto a la Meribona Beche y las otras especies que se manejan son características de la zona milpera de Yucatán. Entre los mayas más tradicionales que hablan maya yucateco, es decir, maya ta'an. En las distintas variantes dialectales del maya yucateco se reconocen estos dos nombres shunan kab y kohle kab. Kab es una voz que se usa para referirse a abeja, colmena y mierda. Claro que distinguen entre las tres cosas, depende del contexto. Y kohle kab o shunan kab son nombres pensamos ahora del siglo dieciséis para referirse a estas abejas y la traducción quiere decir señora abeja dama de la miel. Más o menos a estudiar cómo están hoy las abejas y eso ha sido una de las experiencias más interesantes porque siguen cultivadas, siguen vivas y vigentes. Vamos a comentar algunos aspectos. Les voy a mostrar una experiencia que tuvimos en un pueblo, no, en una zona cercana a un pueblo del sur de Yucatán que se llama Tishkakal Kupul y vamos a ver, les muestro aquí dónde está Tishkakal Kupul nada más para que lo ubiquen y les voy a platicar. Un estudiante de la Universidad de Oriente la 1 que está en Valladolid Oriente porque si nos ponemos en el centro del universo que es Mérida bueno, desde Mérida el Oriente sería Valladolid y entonces ahí está esta universidad cultural intercultural de Valladolid la 1 la Universidad de Oriente y ahí tenemos unos amigos que muy amablemente nos contactaron con este joven cuyo papá todavía es un meliponicultor tradicional pero para llegar a la casa del papá fue una aventura de Tishkakal Kupul nos fuimos nos metimos por una vereda si no ha ido este muchacho el propio yo no llego y por supuesto nunca en la vida salgo de ahí y entonces vean como es el monte el monte que bueno que en algún momento ha sido cultivado pero así es el monte Nucatán es una selva baja subcaducifolia y bueno la manera de transportarse ahí son unas cuantas casitas es precisamente con bicicleta y vean el camino y es como el túnel del tiempo para mí entramos y esta es la casa del papá de Abraham y nos recibieron muy amablemente pero estas casas son como las que dicen los arqueólogos que encontraban en las zonas arqueológicas mayas desde el clásico eso no es fascinante el caso este esta foto a mí me gusta mucho este es el colmenar y este colmenar cuando lo comparamos con las descripciones de los grandes cronistas del siglo XVI es el mismo el mismo impresionante les voy a enseñar se cultivan estas abejas en troncos ahuecados artificialmente perdón troncos ahuecados artificialmente son troncos que se colocan en una estantería inclinada uno sobre otro de manera ordenada cada tronco ahuecado recibe en maya el nombre de jobón jobón no jabón jobón y la colmena entra y sale por este pequeño orificio que se pone en el centro del jobón miren entonces todas las abejas entran y salen por ahí y cada jobón es se identifica de manera individual los jobones antiguos como este que estamos viendo tienen una cruz y tienen un círculo o un cuadrado y cuando les pregunta uno ¿y por qué? bueno he encontrado toda clase de respuestas desde porque así estaba cuando los heredan por ejemplo otros dicen pues para saber cuál es la parte digamos superior o inferior de la colmena y otras referencias de los menos porque ya casi se pierde esa tradición bueno es que lo que representa la colmena es el universo el cuadrángulo representa la tierra y las abejas tienen la posibilidad de transitar por los distintos niveles del universo les pregunta uno a los sacerdotes tradicionales mayas a los menes actuales oigan ¿de dónde sacan la miel estas abejas? y contestan pero es una respuesta maravillosa dicen que estas abejas van a un hueco que hay en el cielo en el un gloria en el cielo donde los dioses de la lluvia los chaves tienen una imagínense como una especie de canoa una alteza excavada en un gran árbol llena de miel y lo que hacen las abejas es subir al cielo y bajar gotas de miel para los hombres entonces bueno es una miel sagrada pero ahora les voy a explicar también por qué y cómo entonces cada jovón es individual tiene sus características a ver si no me acuerdo si traje alguna de alguna foto donde se vea más claramente esta abeja que es la abeja guardiana que cuida la colmena y hay como un imagínense un cilindro de cera por donde entran las abejas a guardarla bien pero las revisan mi hija que es adolescente dice pues es el cadenero de la colmena y entonces revisan que traigan cosas adecuadas para toda la colmena y ahí si hubiera algún intruso como es un túnel pues es más fácil de aceptar y cuando es necesario pues estas abejas cuidadoras son soldados dan la vida y no dejan entrar al intruso bueno la organización de la colmena como todas las estos insectos eusociales es maravillosa bueno entonces el jomón es un cilindro hueco que tiene una entrada y está obturado por ambos lados con o madera o piedra los elementos con los que se obturan lateralmente cambian de una región a otra pero arqueológicamente hemos encontrado que hay discos de piedra que los arqueólogos durante años decían bueno estos discos de piedra que son para que son bueno eso sería motivo quizás hasta de otra plática toda la parte arqueológica de los colmenares lo único que se conservan son las dos tapas que los arqueólogos de manera coloquial les dicen panuchos porque se parecen a estos guisados yucatecos y estos panuchos o panucheras al principio encontraban separados los discos de piedra más o menos de 16 20 centímetros de ese tamaño de diámetro los encontraban tirados en los sitios arqueológicos cada 50 centímetros por pares y decían bueno ¿qué es esto? ¿qué es esto? hasta que un grupo con analogía etnográfica empezó a decir ah son colmenas prehispánicas y hasta la fecha bueno a veces las usan indistintamente de piedra o de madera aquí estamos con don Francisco y nos va a abrir fuera de tiempo fuera del momento de la cosecha unos jovones para verlos por dentro vamos a ver el interior de una colmena aquí nos abrió esta foto simplemente me gusta porque vean para que vean ustedes que están sellados por fuera con este lodo rojo que se llama cancao tierra roja sería más una nueva traducción y por dentro las abejas la sella entonces queda perfectamente sellada y aquí bueno estamos viendo como la abre y vean el interior de la colmena estas colmenas no anidan en estructuras hexagonales de hecho al litose en el texto de principios del siglo XX dicen y hacen colmenas perfectas porque no son hexagonales bueno es al revés en la evolución en la historia de la evolución los meliponinos no tienen aguijón y un grupo evolucionó con aguijón y es la especie apis son todas las apis entonces es algo bueno estas abejas almacenan la miel en pequeñas ánforitas de cera ¿de qué forma son estas ánforas? pues mire como una calabacita redonda o una jícara es decir son como bolsitas aquí vamos a ver a don Francisco esta es la mano de él y sacó ya la miel de unas ánforas y ya están vacías estas y vean cómo quedan ¿de qué color son? es una cera oscura la cera oscura tradicional de estas abejas es la llamada seguramente todos la conocen cera de campeche ¿han oído hablar de qué será esto de cera de campeche es la cera que producen estas abejas estas y sus primas las distintas especies bueno entonces en Yucatán tenemos Colecao Shunancao y su nombre científico es Melipona Belche ¿cómo se cultiva? pues se cultiva en troncos ahuecados artificialmente hay algunas especies de árboles que se prefieren y aquí está don Francisco trabajando el interior de un jovón estos son sus instrumentos de trabajo y me decía un arqueólogo el año pasado que más o menos están vendiendo los jovones huecos ya de las colmenas abandonadas en más de tres mil pesos ¿por qué? porque ya no hay árboles del diámetro adecuado suficiente para que animen a ellas las abuelas los mayas distinguen dos ámbitos en donde animales y hombres podemos vivir el Baal Che Kaj es la zona digamos natural del monte donde viven todos los animales y Alak es la voz que nosotros podríamos traducir o equiparar con doméstico del ámbito doméstico somos abejas y hombres melipona veche y hombres los demás todos los demás seres son Baal Che Kaj esto es muy interesante porque cuando yo descubrí esto empecé a averiguar y varios menes me comentaron el destino de las abejas y el destino de los hombres es el mismo por eso nosotros les decimos a las abejas en español gente entonces bueno este paralelismo es muy interesante y nos habla de una condición muy diferente de todos los demás animales en el pensamiento maya los mayas de las colmenas naturales en el monte en las detectan cortan a cierta altura el tronco calculando no lastimar la colmena lo transportan ahora ahora este es ahora normalmente el diámetro de los troncos que pueden usar porque ya no hay estos grandes troncos y los forman cuando los forman esta es otra especie pero bueno cuando los forman siempre la colmena madre va en la parte de abajo y la hija en la parte de encima y las van sobreponiendo de tal manera que todas las colmenas una sobre otra están emparentadas y es parte del orden cuando dividen las colmenas bueno ahorita les explico un poco cuando se paran y hacen una nueva colmena las cambian de lugar para que las abejas de la colmena madre se metan a la nueva colmena y aquí tenemos a los jóvenes juntando cancao para volver a cerrar porque no se debe abrir una colmena ni durante las grandes o sea ni cuando hay mucho sol ni en todas las épocas del año porque estas alvejas son sumamente delicadas y se pueden infestar y o se pierde la cosecha o emigra y entonces las colmenas son muy 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 delicadas hay una serie de creencias de orgullos que ellos tienen en relación con las abejas bueno aquí vemos el cancao fresco este resto en otra zona esta es en la zona de campeche este es una de las un meliponario una casa de las abejas vean como están ordenadas también estructuradas y se llama la casa de las abejas najil casa de las abejas y también son cosechadas aquí esta es cosechada por mujeres en la época prehispánica eran los hombres y ahora las mujeres con estas ideas de emprendedoras lo están haciendo muy bien bueno aquí tenemos esto también en Don Francisco dividiendo una colmena esta es la zona de donde nacen las distintas abejas las abejas la zona del nido propiamente las abejas son insectos que tienen una transformación completa de metamorfosis completa de huevo pasan a larva de larva a ninfa y de ninfa a abeja estas cuatro transformaciones que vive una abeja a lo largo de su vida seguramente es uno de los elementos por los cuales fue considerada una abeja sagrada anidan en capas superpuestas como si fuera un pastel y ya que está lista digamos una capa empiezan las abejas a hacer otra y otra y otra y cuando se divide una colmena se saca una de las capas y se pasa a otro tronco vean aquí como están las distintas capas y dicen algunos mayas que hay tantas capas del cielo como niveles en una colmena trece en las colmenas maduras bueno aquí vemos el interior de una de las colmenas y bueno lo único que quiero en este momento es que vean como son estas abejas ahora vamos a hacer algunos comentarios este es una son ánforas que tienen en la universidad de yucatán y vean como cambia el color de la cera siempre es oscura pero cambia el color de la cera de acuerdo a la época del año y a las fuentes de alimentación y bueno aquí estamos viendo algunos detalles y otra de las cosas que me parece muy interesante es como se cosecha hasta la fecha se cosecha con un palito o un hueso se va picando cada una de las anforitas se inclina el tronco y se recibe la miel en jícaras el arqueólogo del proyecto que ha trabajado este proyecto con nosotros se volvía loco y decían ¿por qué si son colmenares no hay un solo cacharro? ¿por qué? y decían no se puede fechar bueno no se puede fechar fácilmente si siempre se puede fechar pero decían no se puede fechar fácilmente ninguno de los meliponarios que hay de la zona de Cancún hasta Chetumá es casi un asentamiento constante lleno de colmenares y decían no hay cacharros ¿por qué no hay cacharros? y cuando empezamos a hacer el trabajo de campo dice claro es muy posible que esta tradición de la cosecha de la miel sea anterior a la agricultura y a la cerámica y se ha conservado de manera tradicional la cosecha de la miel desde entonces si esto es así estamos proponiendo que es una tradición que puede tener más de cuatro mil años y que se mantiene inalterable y es muy interesante que hoy en día les pregunta uno ¿y por qué? ¿por qué lo hacen así? ¿por qué no usan otra cosa? es que así se debe hacer entonces es algo tradicional bueno ahora vamos a ver otro aspecto que es el del código que fue con el que yo empecé a trabajar esto ¿cómo las dibujaba? bueno hay dos secciones o dos dibujantes de abuelas uno que es el de la página en 86 y otro que es el que escribió de la página 103 a 112 del Códice Madrid son distintas secciones distintos temas distintos apartados esto se usaba con fines adivinatorios y vemos que realmente están representadas las abelas con un cuidado y un detalle sorprendentes vamos a ver cómo están las abelas yo no las entendí en 2011 hice una estancia de investigación en Chiapas en Ecosur San Cristóbal donde hay un departamento de abejas y la mejor colección de abejas de Mesoamérica dicen que está ahí y empecé a trabajar con el taxónomo y el taxónomo con una paciencia de santo porque soy historiadora me empezó a explicar y le enseñé el Códice y me decía ¿por qué dices que son abejas? porque se cultivan porque hoy en día porque entonces con el microscopio empezamos a trabajar y la siguiente sección es producto del trabajo entre este joven taxónomo Jorge Mérida y yo lo primero que él hizo fue enseñarme un esquema de las abejas y de las partes de las abejas simple y llanamente les digo que reconocen ahora tres secciones la cabeza el tórax y el abdomen las abejas tienen dos pares de alas pero para efectos prácticos se ve realmente un par porque se enganchan unas alas en otras y vuelan en conjunto aquí tenemos estas son fotos de él del microscopio y tenemos vistas de lado laterales y vistas dorsales y bueno empezamos a trabajar y le dije ya entendí cómo están las abejas me dice cómo y le dije mira está vista de frente la cabeza luego la parte dorsal del abdomen se la dibujan los males luego le ponen en la parte abical pero vista por abajo la colita ahorita van a ver por qué digo eso y las alas y entonces me empezó a creer lo que sigue ya lo hicimos en conjunto vean el esquema vean la foto esta es una foto de él con todas las partes el detalle de la antena y vean el dibujo de los males todas las partes frontales las están identificando los males pensamos que son más de 17 elementos taxonómicos los que están ahí representados pero cuando él no lo podía ya creer fue cuando pasamos a las patas porque están fe mortivia tarsos y los pelos que yo nunca las había visto si no fue hasta que estuve allá con el microscopio estas fotos bueno son o sea a simple vista se ven sin duda pero el detalle es asombroso el abdomen me encanta porque todos los telitos están representados con las bandas apicales y las vellosidades las alas dicen los especialistas que son las que distinguen una especie de otra de las abejas y en todos los dibujos del códice están las abejas con las alas y las telas representadas de tal manera cuando nosotros vemos otra vez una abeja empezamos a reconocer los distintos elementos y vemos que están hechas con gran cuidad otro de los aspectos que me llamaba la atención eran los jovones como están representados en el códice estos son jovones reales ya vimos este es un acercamiento y miren ya la vieron a la guardiana ahí en su entrada está divina y cuando veía yo estas imágenes en el códice decía yo pues claramente está el jovón y en la entrada la abeja guardiana falso estaba yo muy equivocada perdón es que la pasé dos veces perdón la siguiente les decía yo esto era lo que yo imaginaba sin embargo cuando nosotros vemos el interior decía yo bueno ¿cómo lo tienen organizado los mayas? ¿por qué hay jovones digamos vistos por fuera y jovones vistos por dentro? bueno esta fue una de las respuestas yo ahorita vamos a pasar a esto pero yo creo que a veces está el interior y a veces el exterior y pienso que la abeja que está representada es la abeja reina además en este monte bosque ¿cómo iban a representar los mayas a las abejas en el bosque? pues no se veía y lo que hicieron fue cambiar la proporción es decir es decir estas son cuatro representaciones de abejas en árboles pero las hicieron mucho más grandes para que nosotros pudiéramos entender que o viven en los árboles o visitan los árboles pero la parte más fascinante fue la de las abejas reina la de la izquierda esta es una abeja chiquita que me la regalaron en la autónoma de Yucatán porque le dije al veterinario del doctor González esta está mal tratada se la están comiendo porque me dicen es que acaban de fertilizar a otra de sus hermanas a otra abeja reina y solo puede haber una y lo que hacen es las obreras matar a la reina virgen a las reinas virgen las matan chiquitititita bueno entonces esta ya muerta la fotografiamos y esta es también de la guadi esta gorda que está y con las alas así abiertas está ovopositando y ¿cuál no sería mi sorpresa cuando viene el códice? que la parte del final la colita en esta está marcada pero está cerrada y en esta está abierta y tiene un huevo ¿lo alcanzan a ver? ¿sí me creen? se quedaron así que bueno de tal manera que lo que está representada son reinas vírgenes que están siendo pasadas a otro jovón y reinas en que están poniendo huevos ovopositando y esta postura de las alas coincide con esta que es en ángulo porque las reinas no pueden volar no pueden ya salir de la colmena entonces es como el ángulo en el que están representados por otro lado este es un nido la parte donde están las distintas capas las celdas de cría y ahora vamos a ver algunos elementos decía yo este bueno el de la izquierda es el dios chaco pero decía yo este que trae en la mano esta es mi hipótesis las celdas las anforitas de miel son estas creo yo las capas superpuestas están representadas aquí y las cuento de ociosa porque es una ociosidad tres luego están estas como son como tubos de cera con los que se detiene la estructura del interior del nido a las paredes para que no se muevan son como pelitos y no sé si los alcanzan a ver en esta foto ojalá y los vean bueno entonces están representados el interior de la colmena desde distintos ángulos y por otro lado la cera era tributada a los grandes señores en anforitas era y es la cera de campeche es un elemento muy útil para muchos aspectos esto sería motivo quizás de otra plática pero le señalo simplemente que era el pegamento prehispánico el impermeabilizante prehispánico y tenía usos medicinales y rituales en Mesoamérica no se conocían las velas no se usaban para alumbrar esta es una introducción española los españoles son los que la introducen y dicen los mayas del siglo dieciséis que no se debe quemar la cera de las abejas porque las abejas se van huyen por eso ellos no la usaban para eso bueno en suma desde la época prehispánica hasta hoy se sigue usando la misma forma para cosechar la miel este es un dibujo reconstructivo y aquí vemos una parte del códice donde están dos dioses con el instrumento me parece que lo están abriendo y en los huertos o solares siempre han estado presente las abejas como parte de los recursos alimenticios medicinales y rituales de los mayas es una tradición muy larga y en conjunto bueno pues muchas gracias gracias